Chantajes, no vamos a pactar con delincuentes, no nos vamos a asociar con corruptos. Esas épocas se acabaron. El candidato de Nuevas Ideas a diputado de San Salvador, Ernesto Castro, continuó con su gira nacional en el departamento de Cabañas, donde reiteró que su partido no promoverá pactos con corruptos ni con delincuentes. El aspirante a legislador urgió la necesidad de cambiar la clase política que lo único que ha hecho es dañar al país y destacó que la ciudadanía está cansada, por lo que desde Nuevas Ideas debe representar ese cambio. Más de 600 personas participaron en el encuentro, todos representantes de los municipios de Hilo Vasco, Tejutepeque, Senzuntepeque, Huacotecti, Sinquera, Victoria, Jutiapa, Dolores y San Isidro. El candidato reafirmó que Nuevas Ideas debe llegar a la asamblea a romper paradigmas y prometió que su lucha será dignificar a la población con acceso a la educación para todos los salvadoreños. Informó para Diario El Salvador, Jonathan Laguan.